Yo prefiero que me juzgue Dios, porque a mí me han juzgado muchas personas muy equivocadamente y nunca voy a terminar bien en la opinión de otras personas. Lo que sí puedo decir delante del Señor es que sí tengo mi conciencia, por más que otras personas digan lo que digan. En Romanos 14, versos 12, 13, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A mí me ha tocado ver con mucho dolor que han habido personas quejándose de un pastor o de una pastora, a personas que no son cristianos muy maduros. Y esos cristianos jóvenes no volvieron a entrar al templo. Se desanimaron al escuchar hablar mal de su pastor o pastora que lo tenían en buena estima. Por eso es que dice, decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gracias. Gracias. Gracias.